Nuestro programa es, la meta es buscar una manera, cómo podemos concientizar los jóvenes sobre un tema muy, bueno, muy difícil para nuestros dos países, nuestros dos ciudades y la región que es la trata de personas. Bueno, todos sabemos las estadísticas, tenemos muchos números sobre cuánta gente sufre la esclavitud, como esclavitud sexual y laboral también y sabemos que entre 14.000 y 17.000 víctimas son tráficadas a través de las fronteras internacionales y es muy relevante aquí. Arte puede comunicar un mensaje que a veces las palabras no pueden y arte se puede dar un mensaje suave, pero sobre temas fuertes, ¿verdad? Y es un flagelo que enfrentan nuestros dos países, junto, como vecinos. La trata de personas es algo que amenaza la estabilidad de nuestros dos países y tenemos que enfrentarlo como vecinos y amigos. Vamos a tener el discurso en Secut. Ellos son muy amables darnos un espacio. En el pasillo viscaíno, ahí en Secut. Es gratis. Empieza a las 6. Y él va a hablar en inglés, pero vamos a tener interpretación en español. Nuestro concurso termina el 15 de junio. Vamos a anunciar los ganadores y los ganadores ganan un iPad Pro, un pasantía con David Andrade, quien es un experto de animación y ellos pueden aprender más y desarrollar sus habilidades en arte. Y los segundos ganadores, los runners-up, ganan un GoPro. Y esperamos que vamos a publicar sus dibujos para que ellos puedan disfrutar un poco de publicidad sobre sus habilidades y sus esfuerzos.